Es de la encuesta, Elisa Lazo ha estado a la salida del estadio y claro, el sevillista, los sevillistas están moscados con Sergio Ramos, él era el gran protagonista, normal, ¿no? Ahí está. El Sevilla hace los deberes y vence con un 3-2 al Madrid con un polémico gol de penalti de Ramos en el segundo intento. Dos victorias con Caparrós en el banquillo que hace que el Sevilla vaya a por el objetivo que parecía imposible, Europa. ¿Cómo ha visto el partido? El partido es muy intenso. El Sevilla ha jugado con mucha intensidad, que es lo que necesitaba el equipo. Y el Real Madrid a lo suyo. Y el árbitro no ha podido ser peor. Dos penaltis, el segundo lo ha visto él solo. Estoy horroroso. El Sevilla se lo ha comido. No ha tenido nada que hacer. Esto es Madden y Caparrós, Madden y Caparrós. Vamos a poner a Parmero a boca abajo. ¿Le ha parecido que Sergio Ramos quiera tirar el penalti? ¿Le ha parecido una provocación? Una provocación total. Pero total. Y la segunda más todavía. Si es Sevilla está de verdad, si se te los colos del Sevilla, no tiraría el penalti. Entonces, ¿para qué vale? Mete el gol y después pide perdón. Es un futbolista con mucha personalidad, pero la verdad que se podía cortar un poquito. Es lo de siempre. Es una provocación. No tiene necesidad ninguna. Ramos no tiene ninguna necesidad de tirarse penalti. Y de esa falta, esa ansia por Macal es siempre lo mismo. Me da igual, me da igual. Él juega en el Madrid y si tiene que tirar penalti, que lo tire. Yo digo una cosa. Se es muy sevillista. Como dice, tenía que ver tirar penalti otro. Si se considera sevillista, como dice que es. Ramos, que dice que si tú eres sevillista, sevillista soy yo. Tú no. A Ramos no lo queremos aquí. Aquí cero. Aquí esas cosas no se hacen. Tira un penalti y lo falla y busca encima para tirar el siguiente. Mucho que pida perdón después. Hay muchos jugadores ahí con el Madrid con la calidad de tirar un penalti. Es muy buen jugador, pero cuando viene aquí a Sevilla lo pierde todo. Hoy es que quería pedir perdón a la afición porque el sevillano es de cama. Porque iba a pedir perdón. Ha hecho así en el segundo. Sergio Ramos, no pidas perdón. Si eres antisevillista y nosotros no te podemos ver, mi alma. Has conseguido el gol, has jugado de nueve porque has estado todo el día buscando el gol. Pero escúchame una cosita, que los arbitrajes así no se puede consentir. Oye, si ha pedido perdón después de él. No se puede hacer eso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tirar el penalti y lanzarlo fuera? Tampoco es que... O no jugar. Pero me dicen que ha jugado en ataque todo el partido. Es verdad que estaba buscando el gol. Sí, sí. Buscándole gol. Pero no, no, no.